Laura, se te ve la tanga ¡Otra vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estamos gratis! Tú bailas de mini banda ¡Qué risa que me da! Porque se te ve la tanga Y no puedes esperar Que te lleven de la mano Y te inviten a un hotel No lo haces por dinero Solo lo haces por placer Laura, siempre cuando bailas a ti Se te ve la tanga Y de lo rápida que sos O te sacas tu tanga O te sacas la bombachita Y le das para abajo Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le das para atrás Pa' delante y pa' atrás Pa' delante y pa' atrás Pa' delante y pa' atrás Otra vez Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le das para atrás Pa' delante y pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' atrás Para adelante y pa' atrás Otra vez Otra vez Levantando las manos los gavilanes Y dice, te recabió, te recabió Que yo sea el más gavilán Y a tu chica hasta que a bailar A ella le gustan las picaduras Yo soy el dengue que la vacuna A ella le gustan las picaduras Yo soy el dengue que la vacuna Chica pura, chica pura A vos te cabe mi picadura Chica pura, chica pura A vos te cabe mi picadura Chica pura, chica pura A vos te cabe mi picadura Chica pura, chica pura A vos te cabe Mi picadura Oye Luquitas Nos acordamos de ti Y sabemos que te recabió Otra vez Vámonos a ti 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 Mírala, mírala, mírala Vanesa, mírala, mírala Cómo se mueve ella Mírala, mírala Bailar detallada Y yo me muero Por comer su espanada Ay, ay, grita Vanessa Ay, ay, que le duele la cabeza Ay, ay, no le importa nada Porque en mi cabeza yo tengo su empanada Ay, 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 grita Vanessa Ay, ay, que le duele la cabeza Ay, ay, no le importa nada Porque en mi cabeza yo tengo su empanada Y vos fijaste si mi frase rima Mírala cómo baila arriba de la tarima Y le das para abajo, más abajo, más abajo Meneando el tajo despacito Ella baila su meñadito Y le das para abajo, más abajo, más abajo Meneando el tajo despacito Ella baila su meñadito Y ya decía que mi amor Sus sueños nunca cumplió Dijo que yo era su dueño Pero un día con otro hombre me engañó Que nadie me vea llorar Que nadie me vea sufrir Que nadie se atreva a pensar Que con otro hombre me engañó Que nadie me engañó Que nadie me vea llorar Que nadie me vea sufrir Que nadie se atreva a pensar Que con otro hombre ya se marchó ¡Vamos los pibis! ¡Con tapas gratis! ¡Vamos los pibis! 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 Miren estos estudiantes Se los voy a explicar Como se toca la cumba Y como tienen que tocar Que me dicen Que andan laburando Mangas de gilero Se la pasan gilereando Y muchos dicen Que viven Y que yo moriré Que míralo al escano No está más en la TV Si tratan de pararme no me puedan vencer Si llaman la policía le vamos a responder Le damos ran, 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 tan, pan A todos, a todos los que no son del clan Ran, 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 tan, pan A todos, a todos los que no son del clan Pa' los raperos, pa' los pegueros Yo quiero ver a los negros ponderos Para los anti, pa' los raperos Yo se le aplico y digo lo que quiero Le damos ran, 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 tan, ran, tan, pan A todos, a todos los que no son del clan Ran, 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 tan, pan A todos, a todos los que no son del clan ¡Jumbo! 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 Puedo caminar Puedo caminar De tanto jalar Estoy recantina No tengo vitamina Yo quiero tomar vitamina Yo quiero tomar vitamina Me compro una bolsa Y estoy pila, pila Me compro una bolsa Y estoy pila, pila Yo quiero tomar vitamina Yo quiero tomar vitamina Me compro una bolsa Y estoy pila, pila Me compro una bolsa Y estoy pila, pila Más, más gratis Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano Alza la mano si quieres fumachear Alza la mano Dama gratis va a tocar Las chicas a menear Moviendo el culito El culito Dama gratis va a tocar Las chicas a menear Moviendo el culito El culito Vamos los pibes Alza la mano Alza la mano Alza la mano Alza la mano Cumbia mi tierra Cumbia sabrosa Cumbia que baila Mi verde palmera Y huele el aroma de rosa Cumbia del mar Cumbia sabrosa Cumbia que baila Mi bella arenosa Cumbia del mar Cumbia sabrosa Cumbia que baila Mi bella arenosa Mi bella arenosa Cumbia que baila Cumbia que baila Esa naturaleza Cumbia mi tierra Cumbia sabrosa Cumbia que baila Mi verde palmera Y huele el aroma de rosa Cumbia del mar Cumbia sabrosa Cumbia que baila Mi bella arenosa Cumbia del mar Cumbia sabrosa Cumbia que baila Mi bella arenosa Cartier Y el Tropic Magú Para toda la raza que escucha cumbia colombiana Acá les damos una dosis La voz Cumbia, cachajera, villera, cachajera, sonidera Yo sobre el que no parte, músicos, estudiantes Y me practique a quien dijo que esto no es antes A mi amato a los soldados, se la dijo a los soldados Para seguirte conmigo, contaré lo que me dijo Yo soy un testigo, tampoco por ser jugado Pero no puedo decir que esto no es tan bueno Para todos los negros cumbianveos de mi reino Pipi, con sus juniors, baila en la cumbia De mi reino, cumbia, cumbia, cachajera, cumbia, cachajera Baila mi cumbia, mi cumbia, callejera Porque esta cumbia se baila donde quiera Porque esta cumbia se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia, cumbia, cachajera Esta es la luna, cantitera Quien dijo que era rapera Esto fue pa' la vagancia Al que le guste tan loquera Así nomas, junto haga lo que quiera Esto es un buen ritmo que levanta hasta una calavera No se pierdan de este sonido Esto fue para el que sea Bailando, rapeando, aunque me estés criticando Yo sigo, sigo, vos corres y vas trojando Esta es la luna, la cabeza va sonando La mano pa' arriba, qué es lo que te está pasando Bajita en brazos volados, se me repito los soldados No parece que estés conmigo, porque entiendo que te digo, te digo Ay corazón, como sufro, no porque te fuiste Sino porque estás conmigo, mi amor Siempre está pensando, que no la quiero La verdad es otra, ella es mi cielo Si supiera que lloro por ella, si no está conmigo Sabe que la adoro, ella es mi mundo Y mi amor sincero, es tan profundo Sin embargo yo sé que a mi lado yo la necesito Ella vive pensando que yo no la quiero Y que por otra que de amor me muero Siempre cree que mi boca no dice verdades Ella vive culpable de puta y pesares Ella, nunca me ha visto pero se imagina Que tengo amante y ser cualquiera en su vida Piensa, que soy aquel criminal que asesina Si ella supiera que he llorado por su ausencia Que me falta su presencia, dije en la luz de mi vivir Y que sin ella, en la noche más oscura Y mi cama es piedra dura No soy nada sin tu amor 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 Y otra vez Te olvidás cuando andabas conmigo Re locas te tomabas vino Con las dos sin arriba rescatadas Que ya tendrás empastillada ¿Qué va a hacer de ti sin ti? ¿Qué va a hacer de ti sin ti? ¿Y qué va a hacer de ti sin mi? ¿Y qué va a hacer de ti? Ese es tu novio, qué zapato No podés vos andar con ese gato Mira qué cara de zapato Ahora sos una viva rescatada Y ya no andás empastillada ¿Qué va a hacer de mí sin ti? ¿Qué va a hacer de ti sin mí? ¿Y qué va a hacer de mí? ¡Otra vez! ¿Qué va a hacer de ti sin ti? Ahora nosotros tomamos el control Somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar de esta prisión Ahora nosotros tomamos el control Somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar de esta prisión Quiero que todos se motilen Levanten bien las manos Que se pongan a grisar Los guardias y refugiados Esta prisión Esta prisión Esta prisión Esta prisión A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa morir Abrime la celda que me quiero ir Señor carcelero Déjeme salir Señor carcelero Déjeme salir Otra vez ¿A dónde están los fumancheros? Levanten las manos Que no es un cheto Esta noche hay que pestejar A un cheto vamos a matar ¿A dónde están los fumancheros? Levanten las manos Que no es un cheto Esta noche hay que pestejar A un cheto vamos a matar La locura es un placer Que solo un loco conoce Eso un cheto lo desconoce Me siento morir Estoy mareado Yo quiero vivir anestesiado Volve con los chudas Te lo dice El único traidor Que no es un cheto 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Borracho y amanecido Borracho y amanecido Por las calles voy perdido Hecho el hacha y arruinado Hecho el hacha y arruinado Suavemente voy cantando Y mi mujer Con un palo me espera en la puerta y me dice Te estoy esperando Yo me largo a correr Me quiere pegar mi mujer Me quiere pegar mi mujer A casa yo no voy Todo se repudrió Al baile me voy A casa yo no voy Todo se repudrió Al baile me voy A casa yo no voy Todo se repudió Al baile me voy Otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 No ves lo lindo que soy, a mi me llaman el ganador Soy el ganador, yo soy el ganador No te me quieras retobar, porque igual te voy a ganar No ves lo lindo que soy, a mi me llaman el ganador Otra vez Y como yo lo decía, esto va para la policía ¡Vámonos pines! Y ahora, ¿quién nos para? La gorra me para y me gire, quieren agarrarme y no pueden Están resentidos porque su hija y ella a mi Me chupa la prisa y a los criticones les hundo la lengua Yo me canto con el que venga La gorra me persigue y no puede agarrarme De esta manera yo voy a aplicarle Y dice Yo no quiero que me paren Yo no quiero que me paren Solo quiero que se preparen No me paren, no me paren Yo no voy a cambiar Con los fierros le voy a tirar Yo ya no cambio más ¡Timbal! Otra vez Para los pibes ¡Damas gratis! ¡Ay, Andrea! ¡Qué rápida que sos! ¡Hey! ¡Qué chica tan bonita! ¡Qué chica tan bonita! ¡Lástima que sos muy loquita! ¡Qué chica tan bonita! ¡Qué gata tan hermosa! Todos te quieren comer la boca Pero a todos te entregas Y a nadie te negas Yo no puedo entender Porque a todos te quieren comer Vos a mí me decís que no sos así ¿Por qué? Sos pura Pero conmigo no haces ninguna Vos a mí me decís que no sos así ¿Por qué? Sos pura Pero conmigo no haces ninguna Otra vez, para los pibes ¡Está más gratis! El vino Pasión de multitudes me rescata De andar tomando Esa sustancia que me mata Gracias al vino De la sustancia Yo me olvido Yo me olvido Ahora no tomo más Ahora no tomo más Menos tampoco Menos tampoco Ahora no tomo más Ahora no tomo más Menos tampoco Menos tampoco Otra vez No tomo más No tomo más No tomo más No tomo más Hoy me ves todo roto y arreglado Hoy me ves con el corazón lastimado Porque cuando iba a tu casa buscarte todo mal Tus amigos me pidieron pa' la cerveza A mis que soy cabeza Yo que soy polenta les dije que no Y la catanga se me armó Y ahí nomás yo me planté Y un arreglado les pegué Les demostré que me la aguanto Pero corré como en un banco Y la catanga se me armó Lo único que sé que me dolió Y la catanga se me armó Lo único que sé que me dolió Decime que me quieres Me dime que me gusta No te hagas la difícil Si vos sos alta adulta Decime que me quieres No te hagas la coqueta No te hagas la coqueta Si tú ya la compraste No te hiciste la teta Decime que me quieres Decime que me gusta No te hagas la coqueta No te hagas la cita Siempre bailando sola No te quieren por tus violas Te quieren por tirago más Pero mira la tuta, que tuta Siempre bailando sola No te quieren por tus violas Te quieren por tirago más Y nuevamente, damas, gratis Vamos! Hoy me encuentro triste Con una herida Cuando me engañaste No me querías Pero yo sé que volverás Llorando por mi cariño Que solo me dejaste No me olvido Pero yo sé que volverás Llorando por mi cariño Que solo me dejaste No me olvido Pero yo sé que volverás Llorando por mi cariño Pero yo sé que volverás A estar conmigo Pero yo sé que volverás Llorando por mi cariño Pero yo sé que volverás A estar conmigo Llorando por mi cariño Como hacer Porque este tibito No va a correr Me miras en la tele Te quieres matar La envidia te mata Me quieres llevar Por ser tibito Bien cumbia Pero Me subís A tu patrullero Anti Porque si un negro corre Dicen que se robó Vamos a llevarlo preso Que algo zapanó Si un cheto lo hace No, no Ese pibe No robó Anti Si un negro corre Dicen que se robó Vamos a llevarlo preso Que algo zapanó Si un cheto lo hace No, no Ese pibe No robó Anti Negro corre Dicen que se robó Vamos a llevarlo preso Que algo zapanó Si un cheto lo hace No, no Ese pibe No robó Anti 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 Ese pibe Ese pibe No robó Anti ¡Sí!